¿Qué tal amigos? Hoy quiero conversar un poco con ustedes sobre el asunto de ciudadanía, de vivir en la ciudad. Mire, el día que usted eligió vivir en la ciudad, ese día sin usted firmar nada, usted hizo un contrato con los ciudadanos de esa ciudad donde usted vive y con los ciudadanos de otras ciudades periféricas. Y aunque quede mucho más lejos, el contrato sigue siendo igual. Porque ese día usted decidió vivir en sociedad. ¿Qué es lo que define el concepto de ciudadano? Voy a explicar. Cuando usted vive en la ciudad, hay una serie de deberes que se anexan a usted como individuo, a usted como ciudadano, a usted como persona. A usted como miembro destacado de esa sociedad o de esa ciudad. Que es casi lo mismo. No es exactamente igual, pero es casi lo mismo. Si usted vive en la ciudad de Santiago que es donde vivo yo, que es una ciudad que pasó de ser una ciudad sucia a ser la ciudad más limpia de la República Dominicana. Pero antes era una ciudad sucia, no porque los santiagueros tiraran basura en la calle, sino porque las autoridades no la recogían. Y encontramos un síndico, un alcalde, llámelo como usted quiera, una autoridad que decidió hacer bien su tarea. Ahora bien, ¿el trabajo es de él solo? No, de ninguna manera. ¿El trabajo es de su equipo? No, tampoco. No, de ninguna manera. El trabajo es de todos nosotros. Porque sería deshonesto de mi parte que yo vaya a una tienda en la ciudad, me compre unos zapatos y venga por el camino tirando la caja, los papeles, la factura. Tirándolo a la calle. Sería deshonesto de mi parte hacer eso y luego pedir que la ciudad esté limpia. ¿Me escuchó? Eso es una deshonestidad. Que nadie lo va a llamar a la atención por eso. En eso estamos de acuerdo. Pero sigue siendo una deshonestidad. ¿A usted le gustaría que le llaman a la atención? Pues no creo que le guste. Así que lo que usted tiene que hacer como ciudadano es un compromiso con usted y el lugar donde usted vive. Y la ciudad donde usted vive. De apoyar. Primero, no arrojando usted basura a la calle. Segundo, si alguien la arroja, llámele la atención. Y tercero, si está mal puesta la basura, lejos del zapacón donde usted la bota. Dele una arregladita que usted no pierde nada con eso. ¿Oyó? En el tanque donde usted echa la basura y hay 15 fundas afuera y el tanque está vacío. Usted va y pone la suya afuera. No haga eso. Compere con usted. Coja las 15 fundas que están afuera y echele en el tanque. Que ese es su deber como ciudadano, como habitante de esa ciudad. Y si usted ve que un ciudadano está cometiendo un delito, esto es un poco más complicado. Y usted no puede detenerlo. Denúncelo. Porque cuando incrementan la inseguridad, aquí en Santiago, todos los santiagueros nos sentimos inseguros. Por ejemplo, déjeme decirle que aquí en Guragua hace un tiempo, usted podía lavar y dejar la ropa afuera. Los guraveros de origen no me dejan mentir. La ropa amanecía y si fuera necesario que la señora no pudo recogerla por alguna razón, la ropa amanecía allá afuera y nadie se la llevaba. Ahora, usted no se atreve a dejar la chancleta. ¿Por qué? O porque hay un grupo de personas que vino a esta ciudad a violar la ley. A coger lo que no es suyo. A ensuciar la ciudad que nosotros entre todos estamos cooperando para que se limpie. A no pagar los impuestos de la ciudad. A robarse la luz. Y hacer cuantas cosas. Y nosotros, como no somos gente violenta, hemos tolerado todo eso. Y hemos aprendido a convivir con eso. Pero no es que no está faltando el deseo de salir atrás de todo ese reguero, esa sinvergüenza que tenemos aquí. Santiago debería ser no solamente la ciudad más limpia. También en un momento fue la ciudad más organizada de la República Dominicana. También en un momento fue la ciudad donde vivía la gente más honesta. No estoy diciendo que lo de otra parte no son honestos. Pero encuestas revelaron que los santiagueros eran honestos. En un 44%. Cuando la ciudad que quedó más cercana, y esos datos los tengo por ahí, fue la ciudad de Baní en el sur. Con un 38%. Así que en algún momento también fuimos. Gente honesta. Y lo de hospitalario, no nos lo ha podido quitar nadie. Aquí a Santiago todavía usted viene sin dinero. Y si lo hace de la forma correcta, consigue crédito, consigue comida, consigue amigos, consigue de todo. Todavía aquí se puede eso. Y un tipo que nadie lo conoce, en el colmado le fría. Y un tipo que nadie sabe quién es, hace negocio con la gente, y la gente deja que le quede a deber. No lo hemos visto nunca, pero suponemos que va a pagar. Así vivimos aquí. Así que el concepto de ciudadanía, que era mi punto al principio, que me debía un poco, trae deberes. Y es su obligación, su responsabilidad, cumplir esos deberes. O de lo contrario, usted va a tener que mudarse donde haya un solo ciudadano, o sea usted solo, en un monte para allá, para que sea más práctico. Y usted no tenga que cumplir nada de esas cosas. Allá usted podrá hacer lo que usted quiera. Pero si usted vive en la ciudad, usted tiene que ser honesto con usted mismo y cumplir la regla de esa ciudad donde usted vive. No importa que usted sea grande, sea chiquito, sea pobre, sea rico, sea intelectual o bruto. Tiene que ver. Si es un mal ciudadano, es un mal ciudadano, aunque tenga 10 títulos universitarios. Y si es un buen ciudadano, es un buen ciudadano, aunque solo tenga un pantalón y una chancleta y no tenga para la camisa. Porque aquí en República Dominicana, hay una cantidad enorme de gente que piensa que la única riqueza es el dinero. No, amigo. Bueno, dicen eso todos los días, mi don. No crea eso. Aquí hay gente que no tiene un peso ni en qué caerse muerta. Y otros que tienen millones son más miserables que esa persona que no tiene dinero. Eso pasa en toda la sociedad, en todas partes. Porque tener dinero o no tener no es una garantía de nada. Ni que usted es más inteligente, ni que el otro. No tiene nada que ver con eso. Solo tiene que ver con las oportunidades que usted tuvo. Y que a lo mejor él no tuvo. El momento en que usted decide organizarse, y que a lo mejor aquel no quiso organizarse. O no tuvo la capacidad, o no tuvo la previsión en el momento. El dinero es una mercancía. No hace buenos ciudadanos. Si usted es un buen ciudadano, será un buen ciudadano con o sí miel. Aunque tenga que salir a pedir limosna para sobrevivir. Pero yo evito limosneros por ahí, por la calle, que ven una funda de basura y van puy, la llevan al zafaco. Ese nivel está demostrando que él es un ciudadano. Que está en beneficio del medio ambiente de la ciudad donde él vive. Pero aquí hay gente que también se compró un carro. Y le quita el monstruo. Para seguridad. Para que la gente sepa que él se compró un carro. Igual los motores. Se compra un radio y lo prende a todas. Para que los vecinos sepan que él tiene un radio bueno. Pero venga, usted compró el carro, el radio, el motor. ¿Para los vecinos o para usted? Porque si fue para los vecinos, usted lo compró. Déjelo en la calle, préndaselo allá, en la calle, en el medio de la calle. Ahí para que los vecinos. Pero si usted lo compró para usted. Su buen carro que Dios se lo deje gozar. Su motor que Dios le dé salud para gozarlo. O su radio. O lo que sea que usted compró para usted y su familia. No lo tiene que estar tocando a nadie en la cara. Porque con eso usted está contribuyendo a ser un mal ciudadano. Los ejemplos que usted da. Tienen que ser acordes con la sociedad donde usted vive. Y si los ejemplos que usted da, lo da desenfrenado, desenfocado y de manera inadecuada. Lo que usted va a recibir para atrás son esas mismas cosas. Desenfreno y respeto y cosas semejantes. Porque lo que usted siembra en la vida, eso es lo que va a cosechar. Así que ya usted sabe. Sea un buen ciudadano o ciudadana. No importa que tenga 5 años o que tenga 95 o 100 o 110. De buenos ejemplos a la sociedad donde usted vive. Y compórtese como lo que usted es. Una persona civilizada. Porque yo, en lo personal, estoy en eso. Pa'lante. Hasta la próxima.